hola creadores cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez y hoy vamos a realizar esta foto manipulación con adobe photoshop he partido de esta imagen para lograr este resultado si te gustó este diseño por favor regálame un me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que yo suba un vídeo bueno dicho esto vamos a la edición están en photoshop vamos a archivo y voy a escoger la opción de abrir aquí directamente voy a escoger esta imagen de aquí la cual va a estar en descripción del vídeo para que ustedes la puedan utilizar no entonces le voy a dar en abrir me aparece esto y le voy en ok a partir de esta imagen voy a partir mi diseño le voy a dar un clic a este candadito y a esto le voy a poner de nombre fondo de esta mano ahora lo que voy a hacer aquí es colocarle la capa de nieve en la parte de abajo para esto voy archivo colocar elemento incrustado y voy a escoger este paisaje de aquí el cual también va a estar en descripción del vídeo si ustedes desean utilizarlo no lo voy a abarcar en toda la pantalla y le voy a dar en ok lo que voy a hacer ahora es eliminar la parte de arriba para esto me voy a apoyar de una máscara de capa no antes a esta capa le voy a poner de nombre piso ahora sí voy a crearle una máscara de capa y voy a seleccionar mi herramienta pincel un clic derecho para configurar lo voy a escoger el circular difuso con una dureza del 0% y el tamaño ya lo dejo a criterio de cada uno el color negro de frontal y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a borrar desde la parte de arriba de esta manera la idea es que nos quedemos con la parte de abajo esta parte de aquí no como ven nos hemos excedido para esto invertimos el color negro al blanco y vamos a regenerar nuevamente nuestro piso no voy a aumentar un poco esta parte de aquí voy a este agrandar un poco y voy a mover un poco mi mouse por este lado no de esa manera ahora para recuperar esto podemos cambiar el color al negro y podemos resaltar nuevamente esta parte de aquí donde hay una especie de árboles no está un poco tosco entonces vamos a agrandar un poco perdón voy a cambiar el color al blanco y haciendo varios clics en este caso si están utilizando mouse vamos a lograr de esta manera no y bueno yo lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer aquí es darle un poco más de contraste para eso me voy a situar en la capa fondo y voy a crear una capa de ajustes de brill contraste en la parte de brillo voy a aumentar a 58 de esta manera ahora estando en la capa piso también le voy a aumentar algo de brill contraste para esto voy nueva capa de ajustes brill contraste aquí voy a colocar 61 de brillo recuerden que esto tiene que aplicar a la capa piso recuerden activar esta máscara de capa y en contraste lo voy a colocar en menos 14 estos valores que estoy colocando pueden variar de acuerdo al diseño o al resultado que ustedes desean lograr no de esta manera esto también que afecte simplemente a destacar bueno ahora tendríamos esta apariencia por el momento ahora vamos a aplicar una capa de niveles estando en la última capa nos vamos nueva capa de ajustes y nos vamos a niveles esta parte de aquí vamos a colocar el valor de 0.76 vamos a cambiarlo al azul y aquí vamos a poner en esta parte de las sombras 20 y en la parte del medio a 1.35 de esta manera con esto estaríamos logrando este resultado momentáneamente no este sería el antes y el después vemos que estamos logrando un mejor resultado ahora vamos a aumentar un poco lo que es tono y saturación para eso vamos a nueva capa de ajustes nos vamos a la opción que dice tono y saturación y en la parte de saturación vamos a agregarle más 30 de esta manera y con esto estaríamos darle un poco más de color a la parte de los rojos no bueno ahora lo que vamos a hacer es darle un aspecto gris para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a crear una nueva capa y nos vamos a la opción que dice edición rellenar vamos a escoger el que dice contenidos 50% gris este de aquí el modo superponer con una opacidad del 100% una vez hecho esto le damos en ok como ven se ha coloreado de un color gris nuestro fondo para esto vamos a cambiar el modo de capa lo vamos a cambiar a superponer de esta manera ahora lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la siguiente herramienta la que vendría a ser la herramienta subex poner vamos a colocarlo en el 50% en la parte de exposición ahora vamos a darle un clic derecho y vamos a bajar la dureza al 0% de esta manera y vamos a empezar a pasar por la parte del centro de esta manera con esto estaríamos dándole más vida a la parte del centro y tendríamos un mejor resultado ahora lo que vamos a hacer es insertar o colocar las dos personas o la imagen que ustedes deseen para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen la cual también va a estar en la descripción del vídeo si ustedes desean utilizarla no lo voy a dejar momentáneamente ahí un enter para validar y lo que voy a hacer aquí es quitarle el fondo para esto me voy a apoyar de la herramienta selección de objetos voy a seleccionar a estas dos personas me voy a la opción que dice seleccionar y aplicar máscara que se encuentra en la parte de arriba en vista la cuestión en superponer la opacidad un 71 por ciento con color verde no la idea de este color es que no sea parecido a lo que deseamos seleccionar no una vez hecho esto le vamos a dar esta opción que dice seleccionar sujeto y con esto vamos a mejorar nuestra selección como ven nos hizo esta selección hay partes que no las ha seleccionado correctamente como esta parte de aquí en este caso es la mano de la chica para esto voy a escoger la tercera herramienta y apretando la tecla alt vamos a reducir esta selección no si nosotros apretamos la tecla alt en el puntero nos aparece el símbolo de menos eso indica que se está reduciendo nuestra selección si no hacemos nada vemos que estamos recuperando la selección o estamos seleccionando más no esta parte de aquí se ha sobrepasado la parte del rostro de la chica así que la voy a recuperar de esta manera bueno así ustedes van dándole los retoques necesarios y simplemente le dan en ok una vez hecho esto voy a crearle una máscara de capa y con esto eliminado nuestro fondo no ahora le voy a dar un control t y voy a modificar el tamaño no lo voy a colocar más o menos a esta altura creo que ahí estaría quedando bien y un enter para validar lo que voy a hacer ahora es lo siguiente no voy a darle un poco más de realismo a esta parte de aquí para esto voy a seleccionar mi herramienta pincel un clic derecho y voy a escoger esta de acá la cual está en la sección de pinceles secos el cual dice el lápiz de carbón si yo estoy utilizando la versión fotos yo más actual por eso es que me aparecen en esas carpetas nuestros pinceles no la idea es que tenga un pincel con algunos estés con alguna deformidad no y lo que voy a hacer aquí es seleccionando el color negro de frontal voy a pasar de esta manera por las partes de abajo como ven se nota una mejor apariencia como si los calzados de estas dos personas estarían dentro de la nieve no de esta manera vamos a hacerlo para que tenga un mejor realismo esto ya lo dejo a criterio de ustedes como desean tenerlo y yo lo voy a dejar de esta manera como ven tiene mayor realismo no lo que voy a hacer ahora es crearle una sombra para esto puede hacerlo de la siguiente manera voy a crear una nueva capa a esta capa la voy a poner de nombre sombra de esta manera y lo que voy a hacer aquí es rellenarlo de un color uniforme para esto voy a darle un clic a la máscara de capa de la capa pareja en este caso que por cierto no la cambie nombre le voy a poner el nombre pareja de esta manera ahora si le voy a dar un clic apretando la tecla control a la capa pareja y me voy a situar en la capa sombra que he creado no entonces me voy a una nueva capa de ajustes a la opción de color uniforme y voy a seleccionar el negro no de esta manera lo que voy a hacer ahora es bajarle la opacidad o en este caso el relleno al 0% le voy a dar un clic derecho me voy a opciones de fusión me voy a la opción que hice superposición de colores y lo que voy a hacer aquí es seleccionar un color gris en este caso estoy utilizando B, E, C, 4, D, F de esta manera y le voy a dar en ok ahora lo que voy a hacer aquí es apretar control T de esta manera se ha seleccionado esta capa sombra apretando la tecla shift en esta versión voy a bajarlo hacia abajo de esta manera como ven estaríamos logrando este resultado lo que voy a hacer aquí es subirlo más arriba de esta manera ahora lo que vamos a hacer es un clic derecho y darle a la opción que hice perspectiva vamos a agarrar en la parte de la esquina y vamos a moverlo de esta manera podemos hacer algunos retoques en esta parte de aquí con un clic derecho podemos darle a deformar y podemos esto moverlo hacia este costado más o menos ahí y esto también ¿no? de esta manera y un enter para validar ahora lo podemos poner esta capa en modo de fusión multiplicar para lograr una mejor apariencia ¿no? y por mientras tendríamos este resultado ahora lo que voy a hacer aquí es darle un poco más de claridad a la capa donde se encuentra esta pareja entonces me voy a situar en la capa pareja y me voy a la opción que dice filtro me voy a la opción que dice filtro de cámara RAW me aparece esta interfaz y me voy a esta opción que dice claridad y voy a colocarlo en 24 de esta manera y le voy a dar en aceptar bueno con esto hemos logrado algo de nitidez en esta imagen resaltando algunos colores como el azul y como el negro ¿no? ahora lo que voy a hacer aquí es situarme en la capa pareja y lo que voy a hacer aquí es crear una nueva capa a esta capa le voy a poner de nombre brillo porque le vamos a dar un poco de brillo a nuestra imagen ¿no? de esta manera le he puesto brillo y me voy a la opción de inicio me voy a la opción que dice rellenar y nuevamente contenido de 50% de gris modo superponer opacidad al 100% y le voy a dar en ok simplemente quiero que afecte a la capa pareja para esto voy a apretar la tecla alt y nos aparece este icono cuadrado con una flecha hacia abajo y le damos un clic con esto estaría afectando simplemente a la capa pareja ahora el modo de fusión lo vamos a poner en superponer y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar nuestra herramienta sobre exponer este de aquí el que parece una lupa y lo que vamos a hacer aquí es resaltar un poco esta parte de aquí donde posiblemente pueda llegar la luz ¿no? porque vamos a agregarle un efecto de luz y de esta manera por el momento lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer aquí es situarme debajo de la capa pareja en este caso donde se ha creado una capa 1 vamos a crearle una nueva capa a esta capa le vamos a poner iluminación de esta manera y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar nuestra herramienta pincel vamos a darle un clic derecho para configurarlo y vamos a escoger el que dice pinceles generales circular difuso la opacidad o en este caso la dureza al 0% la opacidad en la parte de arriba al 100% de modo normal y con el color blanco de frontal y vamos a escoger un color prudente de esta manera y le haremos otro clic de esta manera en este caso hemos aplicado dos clics y tendríamos este resultado ahora vamos a situarnos delante de la capa pareja o en este caso disculpen de la capa brillo la que está encima de la capa pareja y vamos a crearle una nueva capa a esta capa la vamos a poner de nombre iluminación 2 de esta manera y lo que vamos a hacer aquí es darle un de esta manera este efecto como ven se nota una mejor apariencia de iluminación hacia las personas con esto estaríamos dándole forma a nuestra sombra bueno ahora lo que vamos a hacer es darle esas partículas de nieve para esto nos vamos a situar en la última capa me voy a archivo me voy a la opción que dice colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esa de aquí todas estas imágenes recuerden que van a estar en la descripción del video para que la puedan utilizar totalmente gratis la he abarcado en todo el fondo y le voy a poner en modo de fusión luz suave de esta manera como ven no está teniendo una buena apariencia para esto voy a irme a una nueva capa de ajustes a la opción que dice niveles estando aquí vamos a reducir la parte de las sombras pero no se olviden de aplicar esta máscara de capa para que solo afecte a estas partículas de nieve entonces vamos a empezar a bajar la parte de las sombras y como ven se van reduciendo las partículas entonces esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes yo lo voy a dejar de esta manera y por último lo que vamos a hacer aquí es crearle una nueva capa de ajustes a la opción de curvas aquí simplemente bajamos esto de aquí y lo voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes y bueno amigos este sería nuestro resultado final si te gustó el diseño por favor regalame un me gusta y si tienes alguna duda o consulta házmelo saber en los comentarios si todavía no estás suscrito a mi canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima hasta la próxima chau chau